Chegué yo de aquí, comeu de sexo y malaya Como a tristeza de los circos que ven en la ciudad del inverno Chegué yo de aquí, comeu de sexo y malaya Como a tristeza de los circos que ven en la ciudad del inverno Chegué yo de aquí, comeu de sexo y malaya Como a tristeza de los circos que ven en la ciudad del inverno Chegué yo de aquí, comeu de sexo y malaya Como a circos que ven en la ciudad del inverno Chegué yo de aquí, comeu de sexo y malaya Como a circos que ven en la ciudad del inverno del inverno Alpinismo contra ti Alpinismo de melancolía contra ti Alpinismo contra ti Alpinismo de melancolía contra ti Chegué yo de aquí, comeu de sexo y malaya Como a circos que ven en la ciudad del inverno del inverno Alpinismo contra ti Alpinismo de melancolía contra ti Tristeza de los circos que ven en la ciudad del inverno del inverno Brilla tranquila Brilla tranquila, de leve oscila E cae como unha lagrima de amor Ah, felicidade como a pluma que o vento le va polo aire Boa tan breve, tenga vida breve Precisa que haxa vento sem parar Precisa que haxa vento sem parar Precisa que haxa vento sem parar Tristeza non ten fin Felicidade sí Tristeza non ten fin